Murió la noche de este domingo producto de un accidente de tránsito el empresario franco macorizano Jorge Luis Javier Vargas, presidente de Capier Celular. Javier perdió la vida debido a los golpes que recibió cuando el vehículo en que se desplazaba en barca Hyundai modelo Sonata de color blanco chocara de frente contra un autobús de transporte de pasajeros en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández en el tramo de la comunidad La Guama. Jorge Luis habría fundado hace más de una década en esta ciudad la empresa Capier Celular, dedicada a la venta y reparación de celulares y otros equipos electrónicos. Los restos fueron sepultados este lunes en el municipio de Tenares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulin.